producción de Grupo Fórmula. La televisora no, pasan por desapercibidos porque ella cuando llegó, llegó realmente a revitalizar y a hacer revivir esta empresa. Imagínate nada más el nivel de soberbia de esta mujer que habla pestes de nosotros los mexicanos, bola de indios, ignorantes, desarrapados y todo. Y además de eso también se expresa más de muy mal de Pepe Bastón y de Eva Longoria. Digo, si de aquí vino a comer, Max, entonces que no se le olvide a esta señora soberbia. Producción de Grupo Fórmula.